Porque tengo que pensar en el equipo, no es cuanta pata gente. Si me tengo que ir afuera, si se va a domingo afuera, si se hará ganar el Caracó, si se va a afuera, es decir, eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar que si tengo que hacer un jugador, no es que no meto la manito porque no quiero... Una jornada muy importante en Totoras, por suerte ya van varias. La Selección Nacional de Básquet sobre Cice Ruedas elige practicar en Totoras. Y la primera pregunta, Domingo Patrón, el técnico de la Selección desde hace mucho tiempo es, ¿por qué la elección de nuestra ciudad? Que es un orgullo para nosotros, que es muy importante. Y vamos a arrancar con esto, ¿no? ¿Por qué se elige Totoras para esta actividad tan importante que es una práctica oficial de este seleccionado? Domingo, debe ser la primera del año, ¿no? En este caso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, es la primera. Estamos acá por la gestión que hizo Hernán Fonseca, por la muy buena predisposición del intendente a la ciudad y del club y del otro club también, de los dos clubes de la localidad que nos facilitan las instalaciones. Y nosotros tenemos graves problemas para poder concentrar porque el cenar cada vez está más concurrido. Es decir, están... Vos imaginate que están las selecciones de convencionales, sub-21, sub-23, sub-19, sub-17. Está el handball, el voley. Entonces, es muy difícil usar un gimnasio. Y nosotros, ante esta comodidad, ante el conocimiento del lugar y de la muy buena predisposición que tenían para con nosotros, decidimos venir acá. Si podemos venir acá todo el año, lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué cosa importante, por un lado, para nosotros los dotorenses y también una materia pendiente, imagino, a nivel nacional, desde el punto de vista organizativo de la actividad o no? El cenar hay épocas del año que están muy concurridos. Y entonces, cuando coinciden todas las selecciones, el gimnasio no da basto. Es lo mismo que cuando acá empiece el torneo, los sábados a la tarde, en este horario, no vamos a poder entrenar. Ahora, no pasa por una mala predisposición o una mala programación. Pasa por el hecho de que no existe, como en otros países, como en México o en Brasil, que los centros de alto rendimiento están separados. No están todos juntos, los convencionales y los discapacitados. En México, por ejemplo, hay un centro de alto rendimiento deportivo que está únicamente los discapacitados. Entonces, utilizan los gimnasios, las piletas, las pistas de atletismo en el horario que quieren. Y quedan concentrados el tiempo que quieren. Sería la única asignatura pendiente de nuestro país. Por el resto, al contrario. Nos apoya mucho la Secretaría de Deportes, nos apoya mucho el ENAR. Nosotros, desde hace dos años a esta parte, han incrementado los apoyos económicos la gente de la Secretaría y la gente del ENAR y tenemos muy buena recepción, muy buena ayuda. Nuestros jugadores están becados, lo que presupone que pueden trabajar durante la semana, que con el dinero de la beca se pueden costear gimnasios para ir a la parte de musculación. Pueden hacer dos jornadas semanales con un entrenador en la localidad. Y después nos juntamos una vez al mes, tres días y medio. Comenzó a haber una política de Estado en cuanto a lo deportivo. Porque algo de esto se habló en los Juegos Olímpicos, en la última edición de Londres. Muchos deportistas hablaban de que desde el arranque del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que un poco potencia la figura del ENAR, digamos que comenzó a haber una política de Estado que permita soñar con que en muchos años o en un par de años haya mejores deportistas de élite y más espacio para los deportes de este tipo con discapacidad. Sí, sí, evidentemente. La ayuda también la Secretaría y también el ENAR. O sea, la aparición del ENAR nos ayudó muchísimo. Lo de Secretaría pagando los subsidios para los viajes, las incisiones internacionales. No, no es que no existía. Antes el jugador estaba becado por Secretaría, pero las becas de Secretaría no eran tan... Digamos, era de acuerdo al rendimiento. Y nosotros éramos siempre un deporte de proyección. Nosotros tenemos el problema que estamos en el continente americano donde están Canadá y Estados Unidos, que son campeón olímpico del mundo. Entonces siempre hay tres plazas para todos. Y la tercera plaza, la pelea, México, Argentina, Colombia y Brasil. O sea, hay cuatro muy buenos equipos que, por ejemplo, el año pasado nosotros ganamos... El año pasado perdimos la clasificación a Londres por un punto, faltando un segundo, ocho décimo, nos mete el gol Colombia y va Colombia a Londres y nosotros nos quedamos afuera del corso. Este año, en el sudamericano, nosotros ganamos a Colombia por tres. El año pasado nosotros ganamos a Brasil y este año Brasil nos gana en Venezuela la final del sudamericano. En el año 2008, no, en el año 2009, México nos gana por tres, pero en el año 2010 nosotros le ganamos por cuatro. O sea, estamos gol a gol Colombia, Brasil, Argentina y México para llenar con esos cuatro equipos una sola plaza más. Y a diferencia de los convencionales no hay repechaje. Que viste que vos a veces perdés, como por ejemplo en el fútbol Uruguay perdió y fue a jugar con Oceanía, o como cuando Argentina, ¿te acordás que lo trajeron de nuevo a Maradona para jugar? No, acá perdés y cada continente en el área de discapacidad, cada continente tiene una plaza fija. Entonces hay tres lugares por América, tres por África, tres por Asia, tres por Europa, ¿me entendés? Dos por Oceanía y entonces así completan los doce que van a un Juego Olímpico o a un Juego Mundial. Nosotros tenemos un alto rendimiento, estamos equiparándonos al alto rendimiento, ya tenemos jugadores que juegan en el extranjero, que juegan en Liga Internacional en Europa, pero esto del Enar y de la Secretaría nos ayudó muchísimo. Sobre todo porque el deporte nuestro no es cronológico. Nosotros no tenemos al jugador de 20 y atrás al de 19. La discapacidad no es cronológica. Hay un discapacitado de 20 y después viene uno de 14. Entonces las franjas de diferencias cronológicas de edad, nosotros las sentimos mucho. Por ejemplo, este equipo, nosotros lo armamos en el 2002, cuando Argentina estaba en la segunda división de la zona americana. Y en el 2002 habíamos perdido en Brasil, en una Copa América de Brasil, después de cinco años que Argentina no iba internacionalmente, habíamos perdido por 68 goles de diferencia con México. Y en el 2007 le ganamos a México en los Panamericanos Brasil. O sea que venimos levantando. Y este aporte que nos da tanto Secretaría como el Enar nos ayuda muchísimo. Que el jugador se pueda dedicar nos ayuda muchísimo. Porque es un problema. El jugador se tiene que trasladar. Tiene que haber un horario en los clubes que generalmente están repletos porque tienen divisiones formativas, porque van los socios. Es muy difícil conseguir un lugar donde el discapacitado pueda entrenar. Pero no porque haya mala voluntad, porque están dadas así las cosas en el país. Hay muchas todavía cosas por hacer, ¿no? Para la accesibilidad y para todo lo demás. Pero lo van a hacer. Yo creo que este proyecto deportivo del Enar y de la Secretaría que dio tanto resultado, yo creo que van a terminar haciendo algo diferente. Y por eso, una oportunidad como la de Totora nos viene al pie de la letra porque venimos acá tres días, somos propietarios de la cancha, estamos muy bien en el alojamiento, estamos muy bien atendidos, está, digamos, equidistante entre los jugadores que tenemos de Rosario, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires. Es un lugar equidistante. Y todos recorremos la misma distancia para venir a concentrarnos acá tres días.